Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema hoy día vamos a seguir hablando sobre energía en este caso vamos a transformar la energía de un motor de Stirling a electricidad y vamos a hacer funcionar una mini radio y van a ver lo lindo que va a salir este video bueno acá, acá ustedes están viendo una llama de alcohol que está calentando el cilindro del motor de Stirling lo voy a hacer andar ahí está funcionando el motor lo voy a tener porque la vibración me genera mucho movimiento en este caso el motor está funcionando con calor acá tenemos un pequeño generador un pequeño generador de electricidad que lo voy a conectar en este momento paro el motor, conecto la correa esa es una correa que trae el generador y acá tiene unos foquitos LED que va a ver como genera electricidad bueno, ahí están dando la energía mecánica está produciendo energía eléctrica a través de este pequeño generador le estamos mostrando como se puede convertir la energía en electricidad la energía calórica en energía mecánica luego en electricidad como ahí están ustedes viendo el mini generador y en este caso yo tengo acá una pequeña radio una pequeña radio a transitores le he sacado la pila y le he puesto dos cables dos cablecitos acá están las pilas que lleva la radio y vamos a hacer una experiencia en este caso tengo que tener el motor porque vibra mucho vamos a hacer una experiencia la corriente que genera el alternador es corriente alterna entonces le voy a poner un certificador que es un diodito y voy a usar dos condensadores bueno, lo voy a tener que largar lo voy a parar porque está vibrando mucho voy a poner un filtro certificador un par de condensadores para certificar la corriente porque ya les dije ese generador es alterna acá tenemos una conexión que la voy a poner a un diodo y vamos a hacer así esta conexión acá el negativo de las radios y acá me parece el diodo este ah, no, está bien tiene que venir la corriente positiva pasar por el diodo certificado y deberían dar las radios ahí está produciendo electricidad acá tenemos las radios sin pilas y en este momento lo voy a conectar al generador y se me salió un cable que es este el otro cable que viene del generador que es este y ahora lo conecto al tercer cable a ver mire tenemos funcionando unas radios con electricidad generada por el motorcito de Stirling estoy tratando de sintonizarla bueno miren lo lindo que anda el generadorcito está produciendo cociente alternada la rectificamos con un diodo la filtramos la estamos filtrando con dos condensadores y hacemos andar las radios no sé si están escuchando el sonido bueno en este caso está la salida andando ahora podemos cambiar de estación estoy tratando de sintonizarla me cuesta sintonizarla por un fin mire qué espectacular cómo generamos electricidad con una pequeña mechita de alcohol bueno ahora está funcionando el generador de lo más bien produciendo el máximo de cociente fíjense en lo lindo que anda veo cómo sale el asadio perfectamente bueno no puedo sintonizarla bien ahí está bueno bueno amigos lo vamos a parar ustedes vieron cómo ustedes vieron cómo funcionó el pequeño generador hicimos funcionar una pequeña radio a transitores eso fue todo por hoy espero que se suscriban y les haya gustado el vídeo hola amigos de jca ecosistema los invito a que cursen el segundo nivel de energía solar fotovoltaica curso que vamos a dar en septiembre el día 3 10 y 17 de ese mes el cual va a contar de varios temas interesantes entre ellos sistemas híbridos sistemas de inyección a la línea sistemas de calefacción refrigeración celdas de peltier y muchos otros más que van a ver ustedes escribiendo a jca ecosistema arroba gmail.com donde van a obtener todas las bases para el curso el curso tiene un valor de 5 mil pesos argentinos y si está en el extranjero aproximadamente 20 dólares no se lo pierdan será vía MIT y vamos a tener la posibilidad de intercambiar ideas con preguntas y respuestas además las clases quedarán grabadas y van a ser remitidas a los suscriptores de este curso recuerden va a ser el día en septiembre 3, 10 y 17 a las 4 horas argentinas revisen su hora local los espero el día 3